El primer trap tumbado de Españita, creo, bueno, sí, 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 es que este chaval es un prodigio. Muy pro que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videíto, bienvenidos a una nueva reacción, estamos en la reacción de Whizzy, el nuevo temita que ha sacado literalmente es una puta bomba. Sinceramente lo dicho, este chaval es un prodigio, todo lo que hace me parece bastante curioso, aunque no lo he escuchado aún, pero supongo que será una bomba por la repercusión que tiene y sinceramente porque creo que el tío tiene un nivelazo increíble. Muchísimas gracias a todos por los 80k, ya sí que sí, en YouTube. ¡Señores, 80.000 suscriptores! ¿Quién me diría a mí cuando estaba ahí subiendo 6 vídeos por día? En esa época pocos estaban ahí, tal, y ahora 80. ¡Vente para los 100! Nada, sinceramente, enhorabuena a todos, pero os tengo que reñir. En plan, enhorabuena, pero ahora siempre viene un pero después, ¿no? Vosotros sabéis cómo va la vida, pero, y ahora os enseño por qué. Pero mirad cómo está el porcentaje de suscritos y no suscritos. Pero, yo no sé, si ves mis reacciones y te gustan y dicen, ¡Coño, qué tío más salado! Pues dale, dale al botón de suscribirte. Te animo a suscribirte si aún no lo haces. Darle un buen like al videíto, señores, más que nada, porque el comentario de Wishi reacciona a la nueva de Wishi, chamaquito, tal. Aparece en todos los vídeos. Sin entretenerme más, no olvides como no seguirme por aquí por Instagram, porque estamos ahora mismo en el sorteo de los 10.000 de Instagram, que os dejo por aquí más o menos lo que es la portada del sorteo. Con ropita para vosotros, lo más importante que siempre me pedís. No tengo recursos para grabar. Toma micro de grabación para ti. Toma promociones para ti. Y toma, ¿cómo no? Una buena cachimbita, pa. Tenéis un poquito de todo lo que me pedís todos los días, incluso una ropita. Un poquito de ropa, sí, bastante curiosa, ¿no? Sin nada más que decir, ya sabéis que os dejo el link del sorteo por aquí, por la descripción y por un comentario fijado. Y de nuevo, muchísimas, pero que muchísimas gracias a todos por apoyarme día a día. Lo de mis pelos está pasando a un nivel incluso cómico, ¿vale? Os invito a hacer memes sobre mi canal, sobre todo, que yo los estaré viendo, ¿vale? Si queréis hacer un meme o lo que sea, tirad pa'lante. Por cierto, no olvidéis que en los próximos vídeos estaré saludando los comentarios que más me hayan gustado o los comentarios más constructivos o el que haya comentado más por aquí en los comentarios. Mañana en el videíto de mañana estaré saludando a todos, ¿vale? Lo he dicho ya en par de vídeos, así que reuniré más o menos todos esos nombres y los saludaré mañana en el videíto. Vídeo, atención a 4K o a 2K, si no me equivoco a 2K. Señores, ya venimos con calidades. ¡Vamos allá! ¡Cómo no! Mi Macy's Mars por aquí. A ver, a ver qué veo yo esto por aquí, a ver. Míralo. Míralo a los tíos despegando. ¡Vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! Ya cuando nos ponemos a mover la cabeza, aquí se nos va, vale. Un caballito, en plan, vale, comprendo toda la movida, comprendo. Tengo los diamantes en el cuello, manito, yo vivo brillando como BBC, me seto en la ruta pa' llegar a donde yo quiero, en mi lapi tengo el GPS, volando como Aurelio, pa' la pandemia que trae mi loco... El chamaquito de la high, ¿no? Supongo, de la high. Aquí. Vale, el chamaquito de estos será que estará preparando un álbum. No despelles nada. Estás invitado a una entrevista. Te lo hago aquí ahora mismo. Estás invitado. Tú, cuando quieras. Anthony, mira, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, sí, mira, que quiero ir por allí, tengo que explicar un par de cositas, tal, y bueno, que la gente me conozca un poquito más. ¿Qué? ¡Eh! Sin problema, tío. ¡Eh! Me comparan con Mikey, eso se lo dije yo, tío, que le comparan con el puto Mike Tower, tío. Es el Mike Tower Junior que tenemos aquí en España que está diciendo, bueno, pues vengo a reventarlo, pa'. Sinceramente, es una realidad. Es una realidad que su primer tema tiene 300k de repros en YouTube y no sé cuántas en Spotify, pero es una realidad, señores. Que está pegado. Bueno, no sé si pegado porque eso es relativo para cada artista, pero yo personalmente el tema de bendecido, pues lo tengo aquí. Ya me comparan con Mikey, yeah, lo que criticaban ahora me lo, uh, dándome likey, sonando debajo del agua manito, ya lo dijo Michael Phelps, no estaba en el ranking, ahora le da punky porque estoy puesto pa'l first, el chamaquito, el nuevo merch, yeah, 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 me anda... El chamaquito, el nuevo merch, ha hecho un poco un dos por uno, ¿no? Ha hecho lo de hacer una canción y decir, bueno, señores, aquí tenéis mi nuevo merchandising, si queréis lo podéis comprar, si no, pues no pasa nada, yo voy a seguir sacando música, sin problema, ¿verdad? Pásame una, hermano. Si lo ves también, ya que te he pedido una entrevista, hostia, el whatsapp web. Ya que te he pedido una entrevista, pues ya que estamos, nos envías un poquito de merch, ¿sabes? Y yo te lo... ¿Sabes? Tú me entiendes. Sin problema, hermano. Eh, cuando quieras, ¿vale? Tú sigue contactándome conmigo. Sin problema. Buscando la CIA por un posible abuso. Se comenta que porque yo mato la Liga y los rangos fui yo quien lo puso. Mi team lo tengo como ruso. Esa barra es loca. Esa barra es loca. La Liga y los rangos fui yo quien... No, 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 pero espérate, espérate. Se comenta que porque yo mato la Liga y los rangos fui yo quien lo puso. ¡Puto loco! Vale, 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 putísimo loco, vale. Mi team lo tengo como ruso, moviendo mi tema como burro, hasta debajo del agua flocuso. Aunque se pongan de frente la línea yo cruzo. Es que tiene el flow de Mikey, tío, el de pilla barras. Contigo también contaría barras, pero es que no me dan los dedos ya. Eres buenísimo, chaval, de verdad, enhorabuena. Un asesino estoy arcando billete con par de gomitas. Cuando coja la corona estoy asegurado, manito, que nadie me la quita. Y a lo grande me dicen no pica. Aquí se divide mientras multiplica toda la... Sigo recalcando el nivelazo de videoclips que nos traen siempre en Mating Mars. Sigo recalcando ese videoclip, ¿eh? Estáis putamente enfermos. Un día veréis un videoclip y saldré desnudo. Porque así es la vida, cojones. Cuando entra el patrón es excesivamente bueno. Como que sabe enrolar ese patrón. O sea, tira un patrón tal, pero es que luego al entrar el siguiente dice Bueno, ahora nos vamos a lucir un poquito más. Pin, pin, pin. No sé, hermano. No sé. Yo sinceramente con tu flow se me está yendo a la cabeza. Que vivo casa en un boomerang o que todo el mundo la respite. Y ahora... Me presento, soy el nuevo dolor de muelas. Para muchos el dolor de cabeza. O sea, que ya está apuntando alto. Ya tiene la mente un poquito flying. Eso me gusta. Lo más importante. Que sigas manteniendo tu línea. O sea, que a tu madre le digas mamá. No le digas ¿Qué pasa, socias? ¿Sabes? Porque no pega. Que yo se lo digo personalmente. Y me dice... Anthony, bájate que está subido, tal. Me baja mi madre, me da el chancletazo y me dice... Bájate máquina. ¿Sabes? O sea, ese tiene que ser el límite. Pero de puta madre, tío. ¿Soy yo? Ese era The Point. En plan... Sí, estos son Mackenzie. Y ese es Nixie. Si no recuerdo mal. La casa pa' mai. O sea, la casa para mamá. El lambo para papi. Bueno. ¿No ves cómo va pensando en eso? Sí, esa es la idea, cojones. O sea, nada más en pensar no puedes pensar en un lambo. Pero este chaval que ya me ha pillado otra historia. Pues yo sí pienso en eso, tío. O sea, yo ahora mismo no puedo pensar en una casa. Pero, no sé, en unos flotadores. Pues sí puedo pensar, tío. Los típicos flotadores estos que te encuentras en la playa. Que son de cocodrillo y tal. Seguro que me los compro. Coño, claro. Como Nicky nunca me quito las Nike. Claro. El puto Nicky, tío. Eso no puede faltar. Ya me comparan con Mikey. Lo que criticaban ahora me lo... Dándome like. Sonando debajo del agua manito. Ya lo dijo Michael Phelps. No estaba en el ranking. Ahora le da punky. Porque estoy puesto pa'l first. El chamasquito es el nuevo. Ya me comparan con Mikey. El puto estribillo como lo ha cogido para el pie. Este Anthony se le pega, ¿verdad? Claro. Si es que ahora lo entiendo todo. Es que está buenísima, de verdad. Os recomiendo esta mezcla, señores. Carnival de Dozach. ¿Vale? Apuntaros esto. Papel y boli. Carnival de Doz... De Dozach. Y... Espérate que lo busco. Este por aquí... Enfoca. Enfoca. Mira el tiktoker. Carnival de Dozach. Que es esta vaina. Así con muchos colores y esas vainas. Y... Esto. Que el nombre es impronunciable. Os va a suena mierda, ¿eh? Pero bueno. Green Link. ¿Vale? O sea, de Hukain. De locos, hermano. Venga, hasta luego. Estoy puesto para el first. O sea, para el primero, ¿no? Tú ya... Es que os lo he dicho. Este tema es como la evolución de Bendecir. ¿Sabes? Es como diciendo... Voy a subir escalones. Voy a hacer el primer trastumbado de España. Y... Y luego sigo evolucionando. Yo soy una máquina. Picasso me dijo que yo escribo arte y... ¿El qué? ¿Perdona? El chamaquito, el nuevo merch. Yeah. Picasso me dijo que yo escribo arte y Galileo que vengo de Marte. ¡Mamá, que hay para cenar! El chamaquito, la parte, ¿cómo lo hago? Déjame explicarte. Soy el profesor Lini. ¿Cuál te ha pasado? Ustedes, pa' mí, están muy atrasados. Las barras son de uni, ya me he graduado. Y ustedes en primaria los quizás han quedado. Ey. Soy un vaciado, le clavo del dinero. Al envidioso le dedico bye. Palo a los big, ya estamos primero. Ninguno de ustedes le llega a mi sai. Ya, ya dejo el abuso. I'm racing with the gap pa'lante. Desde que te salió de una la puso. Estoy dando pela a los tiempos de antes. ¡No! Yo termino este, yo termino esta maqueta, solo la maqueta. Termino la maqueta en el estudio y le meto un boli big al caballo por la nariz, loco. O sea, es que es lo único que hago, tío, te lo juro. Es lo único que hago. Nada más terminar la maqueta digo... ¡Hostia, qué sacada, tío! Quien diga que este chaval no es bueno, que se sitúe, que se siente bien. Porque es que va a tener culo calentito por rato. De nuevo, de nuevo. Felicitar a Amazing Mars por ese videoclip. Felicitar a San Blas, a iMusic y mi tío el que la toca de productores. ¿Vale? Eso, ante nada, hay que felicitarlo, señores. Hay que decir, vale, Wixi está dando la cara, Wixi compone, Wixi barra... Pero la gente que está detrás no se valora y eso me jode muchísimo siempre. Señores, mirad la gente que hay detrás que es una puta locura. ¡Ale, mi tío, cojones! ¡Ale! Bueno, creo que esta va a ser la ración con la que más me he divertido esta semana y seguramente vosotros también. Porque vaya auténtica locura, Wixi, hijo. Muchísimas, pero que muchísimas gracias por ver una nueva ración. Nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros como siempre a tope y participar en ese sorteito de los 10K. Súper importante, señores. Un besazo. ¡Nos vemos! ¡Chao!